¡Hola a todos! Bueno, pues viendo el éxito que tuvo mi vídeo sobre el caníbal de Rotenburgo, en esta ocasión os traigo otro caníbal más. Y es que, bueno, en todos mis vídeos sale algún tema sobre canibalismo, así que, ¿por qué no? Visto que a mí me gusta este tema, me interesa bastante. Y a vosotros os mola mucho que yo hable de este tema, pues, ¿por qué no? Así que, como podéis estar viendo en el título, hoy os voy a hablar de Issei Sagawa, más conocido como el caníbal japonés. Igual que en el caso de Armin Meives, el caníbal de Rotenburgo, estoy más que convencida de que muchos de vosotros ya conoceréis de pe a pa esta historia. Lo habréis visto en un montón de vídeos de YouTube, en rankings de asesinos, en noticias, en periódicos, en artículos de prensa, en un montón de sitios. Pero al igual que en el otro vídeo sobre Armin Meives, quiero contar esto un poco a mi manera. Y así poder debatir un poco sobre todo este asunto. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. El caníbal japonés, Issei Sagawa. Issei Sagawa nace y crece en el seno de una familia bastante acomodada, que lo sobreprotege desde un principio, debido a su frágil condición física. Aunque desde bien pequeño siempre se mostró muy inteligente. El mismo Sagawa se describe como alguien frágil, feo, bajito, alguien a quien no le gusta para nada su aspecto físico. Y por esto, él admira en demasía la belleza de los demás. Crece de manera normal ingresando siempre en los mejores colegios y universidades, gracias a la influencia de su padre. A los 20 años, Issei ya conoce bien sus deseos caníbales, sobre todo hacia mujeres occidentales de cabello rubio y ojos azules. Todos estos deseos de carne humana van siempre íntimamente ligados con sus deseos e impulsos sexuales. A los 23 años y con el joven Issei todavía viviendo bajo el seno familiar, una joven alemana, con aspecto de modelo, se muda al vecindario. Sumido en sus deseos, Sagawa entra en la casa de la chica por la ventana, blandiendo un paraguas y llevando una máscara de Frankenstein. Pero por suerte, ésta se despierta a tiempo y descubre a Sagawa agazapado intentando morderla. Pero la muchacha era bastante más fuerte que Issei, así que cuando éste intenta huir, ella le agarra por el brazo y lo sujeta hasta que vienen las autoridades. Tras este suceso, el padre de Issei llega a un acuerdo económico con la joven germana para evitar así una denuncia. Aún así, Sagawa padre determina que lo más conveniente es que un profesional de la psiquiatría vea a su hijo y decida qué es lo que pasa con éste. El psiquiatra de examinar a Issei Sagawa determina que es un sujeto altamente peligroso. Cinco años más tarde, Issei viaja a Francia para estudiar literatura en la prestigiosa Universidad de Sorbonne, en París, lugar donde conoce a René Hartevelt. La joven holandesa de 25 años tiene bastantes gustos en común con Issei y se muestra desde un principio cariñosa y amable con éste. Sagawa no tarda en obsesionarse con René, pero ella desde un principio deja muy claro que sólo ve en él una amistad, aunque éste intenta varias veces algo más con ella. Desde el día que Issei conoce a René, éste toma una decisión y es que en algún momento tiene que probar su carne. La tarde del 11 de junio de 1981, René sube al apartamento de Issei para ayudarlo con unas traducciones. Éste intenta besarla, como ya había hecho en otras tantas ocasiones, pero ella retrocede. Momentos más tarde, Issei deja sola a René en el salón fingiendo que tiene que ir a buscar una botella de vino para aliviar todas estas tensiones a la cocina. Pero aparece con un rifle del calibre 22 que tenía guardado en el armario preparado para la ocasión. Sagawa apunta al cuello de René mientras ella está de espaldas leyendo un poema y dispara de forma certera matándola en el acto. En este momento y con René ya muerta, Sagawa abusa del cadáver en repetidas ocasiones para después probar su cuerpo poco a poco, tanto cortando la carne y comiéndola en el acto como cocinándola y sazonándola después. En este punto llegamos ya a algo muy morboso que hay sobre esta historia y es que Issei escribe un relato totalmente detallado de a qué sabe cada parte del cuerpo de René sin ningún tipo de remordimiento ni conciencia. Simplemente va acatando y va contando a qué sabe cada cosa, cómo le cuesta partirlo, cómo sin saber de anatomía descubre cosas que él no sabía, como que por ejemplo al abrir la parte del glúteo, él pensaba que la carne roja saltaría enseguida y le cuesta pasar barreras y barreras de grasa, algo que él describe como algo muy parecido al maíz. Tras varios días alimentándose del cuerpo de su amiga, Issei decide deshacerse de él. Toma un taxi y va al bosque de Bolonia en plena noche, metiendo el cuerpo desmembrado y descuartizado en maletas. Aquí las historias varían un poco según el medio en el que busques, hay gente que dice que Issei se quedó dormido en el parque y con las maletas todavía consigo y que algunos transeúntes viendo que emanaban sangre lo abrieron y vieron que ahí había un cadáver. Él se despertó, huyó y dejó las maletas ahí, entonces no fue difícil después encontrarle. Y otros medios afirman que él definitivamente echó las maletas al río y unos transeúntes vieron como una mano flotaba, etc. Yo creo, por lo que he visto en varios documentales, que es más lo primero, él se quedó dormido y gente que pasaba por allí vio las maletas ensangrentadas, fueron a abrirlas y él se despertó y huyó dejando las maletas ahí. Y por lo que he comentado, no es muy difícil encontrarle, el taxista comenta que vio a un hombre muy bajito, al cual dejó justo en el bosque de Bolonia con dos maletas pesadas y sabe efectivamente dónde vive porque él toma el taxi en su apartamento. Por lo que la policía no tarda demasiado en encontrarle y él mismo en confesar el crimen paso por paso. Y aún con todo esto, Issei Sagawa jamás va a juicio. Se le ingresa en un centro psiquiátrico en París, declarándole enfermo mental, y 34 meses después, gracias a las influencias de su padre y a un carísimo abogado francés, con bastantes influencias en el gobierno, Issei sale libre. Lo que hacen las autoridades francesas es repatriarlo a Japón con la única condición de que no vuelva a pisar suelo francés. Una vez en Japón, Sagawa se convierte en un ciudadano libre ante las autoridades, ya que como no ha cometido ningún crimen en su país, no hay cargos contra él. Y aunque desde ese preciso momento podría haber ido al centro de la ciudad y haber vuelto a matar porque, porque no, es libre, su padre decide que para que toda la prensa mundial no se le eche encima, ya que tenían el ojo bastante puesto en él, deciden internarlo en un hospital psiquiátrico de Tokio. Aunque nada más y nada menos que 18 meses después, Sagawa sale, dado de alta de este hospital, y se convierte otra vez en un ciudadano de pleno derecho libre. Es decir, se reincorpora con total normalidad a la sociedad. Las autoridades francesas se desquician al ver el poco tiempo que Issei ha pasado encerrado realmente. Ellos pensaban que él permanecería de por vida, tanto las autoridades francesas como la prensa pensaban que él permanecería de por vida, ingresado en centros psiquiátricos. Cuando ven la rapidez con la que sale, se frustran bastante. Es más, los policías que llevaron el caso en París, en varios documentales lo cuentan que les parece impresionante el poco tiempo que pasa encerrado realmente. El asesino confeso decide usar su libertad para escribir un relato llamado En la niebla, en el cual cuenta en primera persona básicamente su crimen, con todo detalle y sin ningún tipo de remordimiento. Tanto la familia de Issei como los familiares de René estaban totalmente en contra de que este libro se publicara, pero a Issei Sagawa no le importó nada y aún así lo publicó. Ya que no sabéis qué, el libro fue un éxito de ventas en todo Japón. Tanto fue así que tras este relato escribió otros 19 más contando su crimen, teniendo así una gran popularidad entre el público japonés. No contento con esto, Sagawa aparece en numerosos medios de comunicación. Escribe artículos, hace simposios en universidades, sale en programas de televisión e incluso, ya para ponerle el culmen a todo esto, protagoniza escenas pornográficas con modelos occidentales en las cuales ellas son devoradas por Issei. Actualmente Issei Sagawa vive en Japón bajo una identidad falsa y sin ningún tipo de control ni médico ni legal, aún reconociendo él mismo en todos los documentales, en todos los artículos, en todos los programas de televisión, que no es una persona curada y que todavía siente deseos caníbales. Eso sí, ahora dice que detesta a las occidentales, que no ve belleza alguna en ellas y ahora se centra más en una mujer asiática, piensa que la belleza pura está en las mujeres asiáticas. Incluso ha hecho numerosos viajes por Europa, nunca a Francia obviamente, pero numerosos viajes por Europa acompañados siempre de mujeres occidentales bastante hermosas, a las cuales le paga todo el viaje, van con todos los gastos pagados y él pues va de acompañante. Así que igual que hice en el caso de Armin Mavis, mi opinión sobre esto es que no tiene ningún tipo de justificación, es más, la sangre fría de este tipo que todos los psicólogos, todos los psiquiatras que le han visto dicen que lo que destaca en él es su frialdad, no tiene empatía ninguna hacia nadie, no siente remordimiento por lo que hizo, es más, cada vez que cuenta con todo detalle cómo lo hizo se recrea en ese placer de nuevo y no es una persona cabal. Y sí, al igual que en el caso de Armin, este me parece atroz, me parece terrible. En el caso de Armin Mavis también tenía su tela, no me vayáis a malinterpretar, pero todos los que hayáis visto ese vídeo sabéis que sí que pienso en gran parte que ahora mismo Armin Mavis es una persona bastante segura si se la reintrodujera en la sociedad porque él tiene muy claro que es algo que hizo una vez, que se equivocó y que se acabó, que aunque tuviera fantasías, que aunque tuviera mayores deseos, él sabe que no. Y aún así esa persona sigue encerrada. En cambio Issei Sakawa, que es alguien que él mismo reconoce que sigue enfermo, está en la calle. viajando por Europa con prostitutas, con señoritas de compañía, etcétera, etcétera. Así que sí, la diferencia entre estos dos casos es abismal. Y en tanto en que el 1 me parecía que estaba bastante consentido por parte de ambos, este me parece terriblemente atroz, no sólo por el asesinato, sino por la recreación de este hombre en comentar de forma constante el crimen en libros, en televisiones, en programas de radio sin ningún tipo de remordimiento ni de pensamiento por la familia de esa chica, ni nada parecido. Así que sí, como siempre me encantaría que me dejaras aquí abajo tu opinión sobre este caso, si ya lo conocías, si es nuevo para ti. Un like me ayudaría mucho y sobre todo dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos. Ya vi que el del caníbal de Rottenburgo gustó muchísimo, pero me gustaría seguir sabiendo vuestra opinión. Como siempre te puedes suscribir en el botón de aquí abajo si no lo has hecho. Estoy intentando reanudar esto de hacer vídeos en internet. Dale me gusta como ya he dicho, compártelo con tus amigos por las redes sociales porque esto de Youtube cada día va peor y ya ni a la gente que está suscrito a mi canal se le informa. Así que bueno, ¿por qué no? Compártelo por ahí. Y bueno, que como siempre pasadlo bien, no os comáis a nadie y un abrazo. Chao. Chao.